Hola a todos, bienvenidos. Arrancamos nuevamente Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Te vamos a mostrar en las 30 mejores de Brava a Max Pisolante, que estuvo con nosotros en los estudios de la radio charlando con Erika, y vamos a ver el video y la canción de Vive y Baila. Después te vamos a mostrar lo nuevo de Hush junto a Prince Royce, que lo saca de su zona de confort musical y presentan 100 años, una canción que la está rompiendo y que ya tiene más de 26 millones de reproducciones en YouTube. Y después vamos a ir con un éxito también de la mexicana Maite Perroni, que hizo junto a Cali y el Dandy la canción Loca. Así comenzamos entonces Brava en el 7 y las 30 mejores de Brava. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza, Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra, gracias a todas las autoridades del Grupo América por apoyarnos, por alentarnos, compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro, agradecerles Ariel Robert, Gustavo Bastías, y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Ahora sí, ahora sí, estamos en vivo. Bueno, buen día, buen sábado para todos. Y si les quedan manos disponibles a este grupo que está acá, quiero que le den un fuerte aplauso a Max Pisolante, que lo tenemos en vivo de 94.9. Che, esto es un aplauso de gente que no ha dormido. Es un aplauso de gente que viene y ha pasado de Largo Max, bienvenido, un placer. Muchas gracias, muchas gracias Erika, de verdad que muy contento de estar aquí, de conocer Argentina, Mendoza, súper feliz y por supuesto agradecerles a ustedes todo el apoyo que le han dado a mi música, de verdad que muy contento, muchas gracias por tenerme. Bueno, te lo decíamos, hablamos un montón de cosas ahí fuera del aire desde que te recibimos. ¿Cómo es el tema de la Zumba que ha terminado de impulsar tu carrera y te va a llegar, por ejemplo, en unos días a Japón? Mira, amén, gracias a Dios. La verdad es que con Zumba hice un clip perfecto. Mi música, pero también la amistad con Beto, que es el creador de Zumba, con Beto Pérez. Desde el principio yo le llevé un tema para que escuchara y fue inspirado en lo que sentí. La verdad es que el cuento es un poquito más largo, ¿no? Pero yo fui por primera vez a una convención de Zumba por mi esposa, Maritza Gustamante, que baila también. Le mandamos un beso que nos está siguiendo en las redes de Bravo a Maritza. Cuando regreso a casa al estudio digo yo tengo que hacer una canción sobre esto. Y es cuando escribo Vida y Baile. Fue el primer tema que sonó con Zumba. Y era inspirado en eso, en que no importaba lo que yo sentía, que no importaba quién tuvieras al lado, si era gordo, flaco, alto, moreno, rubio, no importaba el color, si bailaba bien, si tenía alguna base formal de baile o no. Ahí lo importante era disfrutar y pasar bien esa hora de clase o ese momento de clase. Por eso nace Vivi Baila. Maritza me presenta a Beto. Le muestro el tema y, bueno, gracias a Dios que encantó hasta el punto que él quiso cantar también en el tema, en el tema de featuring Beto. Así que, bueno, ahí empieza más o menos mi carrera y este viaje espectacular con Zumba. Ligado a Zumba. Hay tantas cosas que quiero preguntarte porque vos decís, ahí empieza mi carrera ligada a Zumba, pero Max Fisolante tiene Fisomusic hace muchos años ya. En un ratito vamos a hablar de eso. Quiero que me presentes a todas las lindas personas que te acompañan, porque tenemos ahí otra cantante y bailarina. No se oculte bajo su gorra, señorita. En un ratito también vamos a charlar con ella. Quiero que me los presentes vos, Max. Sí, mira, aquí tengo el honor de compartir hoy en Mendoza, mañana en Buenos Aires, la tarima con Liana Veda, que es una gran coreógrafa, bailarina, pero aparte también una gran cantante. Y eso es para que la gente vea que hay más talento todavía del que ya la siguen, del que la gente la admira, pues también es cantante y estoy muy honrado de tenerla aquí con ella. Liana Veda. ¡Hola, Max! Hola, saludos. Muchísimas gracias a todos. Ah, un placer estar aquí con todos ustedes y tener la oportunidad de estar con Max. Es una de las canciones más bailadas en el mundo de la Zumba. Estuvo con nosotros en la radio y hoy te lo presentamos. Llega Max Pisolante junto al creador de este movimiento, Beto Pérez, con Vive y Baila. Ahora sí que se prendió la fiesta. Vamos a bailar. Vamos a sudar. Vamos a sudar. Es temprano y basta que amanezca. Vamos a gozar. A disfrutar. Deja que el ritmo te lleve donde detengas. Siente la música como fluyen tus venas. Mira a la gente a tu lado como se entrega. Mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Una vuelta, turn around. Baila, baila. Dale, guay, dale, guay. No. Baila, baila. Su, 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 su. Ba. Baila, baila. Put your left to the right. Baila, baila. Una vuelta, run, run, run. Baila, baila. Dale, guay, dale, guay. Baila, baila. Métela y cinturita. Oye, Javi. Chequera. Pero. Métela y cinturita pa' que tú veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida. No mentía. ¿Quién decía? Que bailando las penas se olvidan. O de tu cuerpo sin preocupación. Deja la pena no es televisión. Siente la música en la condición. Y se va al ritmo de esta canción. Oye, Max. Piso. Music. Súbete, ah. Y tan solo vive y... Baila, baila. Put your left to the right. Baila, baila. Una vuelta, turn around. Baila, baila. Dale, guay, dale, guay. Baila, baila. Su, 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 su. Baila, baila. Put your left to the right. Baila, baila. Una vuelta, turn around. Baila, baila. Dale, guay, dale, guay. Baila, baila. ¡Baila, baila, baila. ¡Baila, baila! Goza, goza, que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Deja que el disco te lleve Baila, baila, goza, goza Que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Me lleve Pico Music Ya se baila en Venezuela, lo bailan en Colombia, lo bailan en Miami Se dice Norteamérica, pasa por Europa y ya suena en Abu Dhabi Si tú no sabes yo voy a enseñarte Tú daré duro que eso no se parte Mueve la cintura, mueve la cadera Y lo malo, échalo pa' fuera Baila, baila, goza, goza Que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Deja que el disco te lleve Baila, baila, goza, goza Que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Baila, baila To the left, to the right Baila, baila Una vuelta Baila, baila Dale, guay, dale, guay Baila, baila Zumba, zumba Baila, baila To the left, to the right Baila, baila Una vuelta Turn around Baila, baila Baila Dale, guay Dale, guay Baila, baila De la cinturita Hey, what's up everybody We are here And we want to give a huge shout out To Radio Brava ¿Por qué me miras así? En español, Liana, por favor Perdón Pero no en dominicano, no No en dominicano No me vaya a hablar dominicano Argentino Estamos en Argentina Estamos en Argentina Saludos a toda la gente Argentina, de Mendoza Muchísimas gracias Max Pisolante Eliana Veda Brava 94.9 Muchas gracias por el apoyo Max Pisolante Pison Music Elegante Las 30 mejores De Brava Hola, somos Hash Y los dejamos con 100 años Junto con Prince Royce Aquí en Brava 94.9 Votala para que ingresen La lista de las 30 mejores De Brava Lo que yo siento por ti No tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mí Cada rincón Has hecho nuestra cama Siento un verano Volviste divertido Lo cotidiano Y no entiendo Cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Más Y sin permiso Te has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar 100 años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar 100 años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos 100 años contigo A tu lado el tiempo No depende del reloj 100 años contigo Lo metimos tú y yo 100 años contigo Llenas mis días completos De tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi propavorito, contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Y estar así me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Contigo el día es mejor Yo quiero ser cien años contigo Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Uh, bien pegaditos, nena Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Lo medimos tú y yo Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Una canción que ya superó las 26 millones de reproducciones en YouTube en dos meses Llega la mexicana más conocida, Maite Perroni junto a Cali y el Dandy Loca Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará Y no te vas Tú no te vas Yo sé que tú no entiendas pero él me jura que va a cambiar No sé qué hacer Ni a quién amar Él nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso Y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, 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 no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Sígueme, sígueme, sígueme y que la luna llena con un beso te regale Nunca va a tratarte mejor, mientras yo estoy loco de amor Él te mieda un beso, y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti, cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota Porque el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares, querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te dejare Nunca va a tratarte mejor, mientras yo estoy loco de amor Él te mieda un beso, y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti, cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Maite, Cariel, Dantillo Y por enamorarnos yo estoy loca y tú estás loco Max, naciste en Estados Unidos pero viviste 20 años en Venezuela Cierto ¿Tus padres son de Venezuela o no? Sí, mis padres son venezolanos, estaban estudiando en Estados Unidos Como siempre digo, quizás, no creo que estaban estudiando solamente Porque si yo nací allá, algo más En algo estaban Nací en Estados Unidos, pero a los 9 meses ellos se devolvieron a Venezuela Entonces me crié en Venezuela, por eso soy venezolano ¿Vos sos venezolano? Sí, tal cual A los 19 años decido irme a Estados Unidos Teniendo los papeles y todo, a probar suerte Realmente era por 3 meses nada más Han pasado unos cuantos tiempos Mi mamá todavía me pregunta, ¿cuándo es que te regresas tú? Tu familia está actualmente en Venezuela ¿Tenés hermanos? Sí, mi hermano ahora está en Perú Y mi hermana y mis 3 hermanas están en Venezuela Mi mamá está en Venezuela, mi papá Tengo mucha familia en Venezuela ¿Has podido verlos? Está un poco complicada la situación Está complicado, la verdad Yo antes iba más seguido Hoy en día, pues, se hace un poco más difícil Ellos, gracias a Dios, han venido a... Bueno, han ido a Miami, pues, a Estados Unidos Que es en donde vivo Y tengo la oportunidad de verlos Pero siempre, pues, extrañas a tu país Extrañas a tu gente Y es difícil ¿Y conociste a Maritza? Sí Que te llevó ahí un poco más A conocer al tío Beto Decimos tío Beto Porque vimos un video en las redes sociales Saludos Beto Pérez Acunando a un bebé Yo digo, ¿qué pasó? Fue padre, finalmente no Era el tío Beto Y era el bebé de... A Santiago, sí De Max Santiago Pisolante Que es un ícono en las redes sociales Espectacular Hashtag Santiago Pisolante Dejando todas las fotos de él Creo que me está escuchando Así que Santiago, te amo mucho No, tiene solo dos meses La verdad Estoy feliz con esta nueva etapa de mi vida Y por supuesto al lado de Maritza No podía pedir más Muy contento Extrañándolo a full Pero bueno, sé que la energía de ustedes Aquí en Argentina Pues me va a llevar a... A pasar ese momento A disfrutar cada... Cada segundo de mi estadía acá Y pues ya regresar a abrazar a mi bebé Cuando arrancaste con tu carrera musical Has tenido la oportunidad de trabajar Por lo que leí recién con artistas de la talla De Bisbal, Alejandro Fernández, Montaner No sé si me equivoco Seguramente me faltarán un montón La verdad ha sido espectacular Porque tengo mi carrera Trato de llevar las dos cosas La parte artística, por decirlo de alguna forma Cantando, escribiendo Y llevándole a la gente mi música Como es el caso de hoy Pero también la parte como productor Como arreglista Como compositor Porque me encanta Me encanta estar en el estudio Escribiendo Entonces he tenido la oportunidad De escribir canciones para otros artistas O de agarrar canciones de otros artistas Y hacerle la producción musical O también de ir en vivo Al principio también Viajé mucho como baterista De una agrupación en Miami Que estuvo nominada a los Grammys ¿Cuántos instrumentos tocas? ¿Un montón? Varios Sí, es que desde niño Desde niño La música era lo único Que respiraba Que pasaba en mi vida Y pues hoy en día Sigue siendo así La música es De las cosas más importantes En mi vida ¿Me dejaste la guitarra en el hotel? Sí, no la pude traer Se trajo a él mismo Y se trajeron entre todos Hasta llegar acá A los estudios de la radio Y la dejé casi con la garganta La verdad El poco sueño Te pega un poco Entonces ahora vamos a descansar un poquito Y ya les vamos con todo Sin duda La radio más premiada de Mendoza También quiere premiar Y homenajear a los artistas locales En este momento Te vamos a presentar A Maluco Con Seba Garay Que hacen esta canción Y un nuevo video Que no te lo podés perder Se llama El Vencedor Y después en el Made in Argentina Vamos a ver Lo nuevo de Tipitos Mujer Amante Un disco Que homenajea A los artistas nacionales En este caso La versión de Rata Blanca De aquel disco Tan pero tan famoso Así comienza el Made in Argentina Y Brava Urbana En Brava en el 7 Hola amigos de La Brava ¿Cómo están? Mi nombre es Maluco Quiero presentarles Este nuevo video Que hemos hecho Junto a Seba Garay Se llama El Vencedor Que habla de vencer en la vida De ser un vencedor Y de ir para adelante Así que bueno Gracias Viva la positiva para todos Ya vemos Ya va dibujando el sol A la montaña Para volver a empezar Ya aprendí Que con fe hay que vivir No hay dolor Si te tengo junto a mí Aprendí De caer Quítenle el rojo Pero al fin Seré un vencedor Soy un caminante más En la ciudad Llevo dentro Llevo dentro Un corazón Que busca algo De calma Quiero volver De nuevo a ti Para abrazarte Y descansar Voy a tomar la calle Pondré todo en su lugar Tengo los guantes Puestos Tengo los guantes Para volver a empezar Para volver a empezar Y aprendí Que con fe hay que vivir No hay dolor Si te tengo junto a mí Aprendí De caer Y del error Pero al fin Seré un vencedor Yo Naceré Día 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 Al amanecer Porque Soy un vencedor La 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 Yo soy, yo soy el vencedor Yo soy, yo soy el vencedor Pero al fin seré un vencedor Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a ser ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real En ese mundo tibio, casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Voy a buscar una señal, una canción Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé En ese mundo tibio, casi real Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Con el amor que tú me das me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Soy el amor que tú le das Que yo me daré Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Tenés unos minutitos nada más para buscar al Jurásico de tu familia Porque hoy nos vamos al año 84 Más o menos para presentarte a Rockwell con Somebody's Watching Me Amigos de la infancia que invitó también en este videoclip Como por ejemplo a Michael Jackson Presentamos al Jurásico en Brava en el 7 I'm just an average man with an average life I work from nine to five, hell I pay the price All I want is to be left alone In my average home But why do I always feel Like I'm in the twirling zone And I always feel like Somebody's watching me And I love the rocks I always feel like I always feel like Somebody's watching me Tell me is it just a dream When I come home at night I break the door real tight People call me on the phone I'm trying to avoid But can the people on TV see me Or am I just paranoid When I'm in the shower I'm afraid to wash my hair Cause I might open my eyes And find someone's standing there People say I'm crazy Just a little untouched But maybe showers remind me Oh, sight won't turn up That's why I always feel like Somebody's watching me And I have no crossing Oh, oh I always feel like Somebody's watching me Who's playing tricks on me Oh, I always feel like I don't know anymore Other neighbors watching me Well, it's the mailman watching me And I don't feel safe anymore Oh, what a mess I wonder who's watching me now Who? The IRS I always feel like Somebody's watching me And I have no privacy Oh, oh I always feel like Somebody's watching me Tell me, is it just a dream I always feel like Somebody's watching me And I have no privacy Oh, oh I always feel like Somebody's watching me Who's playing tricks on me I always feel like Somebody's watching me Who's playing tricks on me Oh, oh I always feel like I always feel like Somebody's watching me Oh, oh I always feel like Somebody's watching me Tell me, is it just a dream Tell me, is it just a dream Tell me, is it just a dream ¡Suscríbete al canal! 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 No importa el que dirán, nos gusta así. Y siempre que se va regresa a mí. No importa el que dirán, somos tal para cual. Así lo quiso el destino, mami. Si eso te gustó, bueno, quedate. Porque tenemos más para que sigas bailando con nosotros. Y no te olvides que en Radio Brava la hora de mover suena de lunes a viernes a las 13 y a las 19. Y los sábados a la noche tenemos una sorpresita también muy especial para vos. Vamos a seguir bailando en una de las clases recreativas en el gimnasio de Pedro Aipí con Maka Sánchez. Esto es Zumba Nalgota. Adelante, Pedro. Dale, Erika, sí, te cuento. Te cuento de esa clase que tuvimos con Maka Sánchez en nuestro gimnasio, Pedro Aipí. Y de paso pasamos nuevamente a la dirección San Martín 1674 de Godicruz, entre Juan B. Justo y Tucumán. Tenemos horarios a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche, distintas actividades de ritmos, acondicionamiento físico, localizada, un montón de profesores. Y en esta clase hicimos el tema Zumba Nalgota. Una cumbia explotada con mucha energía con nuestra Maka Sánchez, nuestra bella pequeña y todas las alumnas que nos acompañan en los turnos de las tardes en Pedro Aipí. ¡Hora de mover! Zumba Nalgota Zumba, que zumba, que zumba, nalgota Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, calvorota Zumba, zumba, nalgota La nena se pone loca cuando suena a mí no te digo Zumba, que zumba, que zumba, nalgota La nena se pone loca cuando suena a mí no te digo Zumba, zumba, nalgota Zumba, zumba, nalgota Vamos todos con las palmas pa' ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Vamos todos con las palmas pa' ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueves Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, que alborota Zumba, que zumba, que zumba, nalgota Date vuelta, suavecito Date vuelta, despacito Date vuelta, que alborota Zumba, zumba, nalgota ¡No te muevas! ¡No te muevas! Mucha energía y energía positiva para que te sigas moviendo con nosotros, porque el cierre es espectacular. La tercera parte, lo que nos quedaba mostrarte de esta gran fiesta de pelucas en Kangoo Club, sin las botas esta vez. Porque vamos a bailar uno de los temas éxitos del último verano, Wisin, vacaciones. Le doy el pase a mi amigo Pedro Aipi para el cierre. Y así fue, nos quedó pendiente esta parte en hora de mover, que estuvimos en el Kangoo Club Mendoza, en la fiesta de las pelucas. Tercera parte, con la performance de Entradita en Calor de Vacaciones. Ese tema que hicimos con Maca, con las pelucas. Ahí estamos, yo estoy con la remera del Brava. Este hermoso lugar, este hermoso gimnasio que tiene Kangoo Club Mendoza, en la calle San Martín Sur 961 de Godoy Cruz. No te pierdas la oportunidad de probar las clases de Kangoo. Y también tienen otras actividades. Y ya estamos muy, muy, pero muy pronto a la fiesta aniversario en Buenos Aires, el 19 de noviembre. Así que acercate, las chicas te informan, toma las clases, conoce el lugar. Y si querés te podés sumar para ir con nosotros también a Buenos Aires. Hora de mover. Me pareció ver una linda gatita. ¡Doblete! Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los pies se me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lumba vacilón y tequila A mi como no hace pila baby Usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Yo no necesito de morir Yo no necesito vacaciones Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Hora de mover Hasta aquí llegamos con Brava en el 7 Gracias por acompañarnos Recordá que la cita es en la 94.9 Lunes de 8 a 13 y de 14 a 19 En la 94.9 Y en brava.com.ar Se quedan ahí porque viene Mamut Gracias por estar ahí, chau chau, hasta el próximo sábado